El Salón de Plenos Sin más, pasamos al primer punto del orden del día. Dice la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 24 del 3 del 2023. ¿Alguna aclaración? Ninguna. Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. A continuación, hay tres puntos que son coincidentes por el mismo fin, aunque diferentes polígonos y parcelas. Y por lo tanto, procederemos al debate conjuntamente y la votación, como no puede ser de otra manera, por separado. Así que el punto número 2 dice la aprobar la autorización especial para estación fotovoltaica de autoconsumo para la comunidad regantes del Guadalopillo. En el polígono 9, parcela 569 y 571. Y polígono 11, parcela 1008 de Calanda. Expediente 394 barra 2023. Para su explicación, tiene la palabra la señora secretaria. Gracias, señor alcalde. A la vista de los siguientes antecedentes, solicitud del interesado de 24 de marzo de 2023. Providencia de Alcaldía de 12 de abril de 2023. Informe de Secretaría del 13 de abril de 2023. Informe de los servicios técnicos de 19 de abril de 2023. Anuncio del volatil oficial de la provincia de Teruel sigue pendiente de publicación. Informe de propuestas de Secretaría de 25 de abril de 2023. Comisión de Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente de 28 de abril de 2023. Es a mirar la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de conformidad con el artículo 36 del texto refundido del urbanismo de Aragón, aprobado por decreto legislativo 1 barra 2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón, y el artículo 21.1.Q. de la ley 7 barra 2085 de 2 de abril, reguladoras bases del régimen local. A propuesta de la Comisión de Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente de 28 de abril de 2023. El pleno adopta el siguiente acuerdo. Acuerdo. Conceder la autorización especial a la comunidad de regantes del Guadalopillo, el representante Carlos Enríquez Bernús Viruete, con las siguientes características. Tipo de actuación. Estación fotovoltaica de autoconsumo. Objeto. Autorización especial de ensuelo no urbanizable genérico. Localización. Polígono 9. Parcelas 569 y 571 de Calanda. Polígono 11. Parcela 1008 de Calanda. Y tipo rústico. Titularía de actividad. La comunidad de regantes del Guadalopillo. Comunidad de bienes. Y de acuerdo a las siguientes determinaciones. Estimando que la mejor ubicación para el mismo es el suelo no urbanizable, genérico atendiendo a su interés público y a su conformidad con la naturalización rústica de los terrenos. Según notificará interesado la presente resolución con indicación de los recursos pertinentes. Pasaríamos a explicar también el punto número 3, en el que dice Aprobar la autorización especial para esta estación fotovoltaica de autoconsumo para la comunidad de regantes del Guadalopillo en el polígono 16. Parcelas 784 de Calanda. Expediente 384 barra 2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. A la vista de los siguientes antecedentes. Solitud del interesado de 24 de marzo de 2023. Providencia de Alcaldía de 12 de abril de 2023. Informe de Secretaría del 13 de abril de 2023. Informe de los servicios técnicos de 18 de abril de 2023. Anuncio del Boletín Oficial de Aragón del Teruel. Está pendiente de publicación. Informe de propuesta de Secretaría de 24 de abril de 2023. Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 28 de abril de 2023. Examinada la documentación que la acompaña, ha visto el informe de Secretaría y de conformidad con el artículo 36 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1 barra 2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón y el artículo 21.1.Q. de la Ley 7 barra 85 de 2 de abril, reguladoras bases del régimen local. A propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 28 de abril de 2023, el pleno adopta el siguiente acuerdo. Acuerdo primero. Conceder a la autorización especial a interesado Comunidad de Arragantes del Guadalopillo, Comunidad de Bienes, representante Carlos Enrique Bernús Viruete, con las siguientes características. Tipo de actuación, estación fotovoltaica de autoconsumo. Objeto, autorización especial en suelo inurbanizable genérico. Localización, polígono 16, parcela 784 de Calanda. Tipo, rústico, titularidad de actividad, Comunidad de Arragantes del Guadalopillo, Comunidad de Bienes. Y de acuerdo a las siguientes determinaciones, estimando que la mejor ubicación para el mismo es en suelo inurbanizable genérico, atendiendo a su interés público y a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos. Segundo, notificar al interesado la presente resolución con indicación de los recursos pertinentes. Y a continuación, y por el mismo punto también, el punto número 4 dice aprobar la autorización especial para la estación fotovoltaica de autoconsumo para la Comunidad de Arragantes del Guadalopillo en el polígono 8, parcela 94 de Calanda, expediente 382 barra 2023. Y su explicación tiene la palabra la señora secretaria. A la vista de los siguientes antecedentes. Solitud de interesado del 24 de marzo de 2023, Providencia de Alcaldía, 10 de abril de 2023, Informe de Secretaría del 10 de abril de 2023, Informe de los Servicios Técnicos del 12 de abril de 2023, Anuncio del Boletín Oficial de Aragón, Provincia de Teruel, 20 de abril de 2023, Informe de Propuestas de Secretaría del 25 de abril de 2023, Comisión de Agricultura, Gran y Medio Ambiente, 28 de abril de 2023. Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría y de conformidad con el artículo 36 del texto de refundio de la Ley Urbanismo de Aragón, Aprobado por Decreto Legislativo 1 barra 2014, 28 de julio del Gobierno de Aragón, Y el artículo 21.1.Q. de la Ley 7 barra 1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, A propuesta de la Comisión de Agricultura, Gran y Medio Ambiente, El 28 de abril de 2023, El pleno adopta el siguiente acuerdo. Acuerdo. Primero, a conceder la autorización especial a interesado, Comunidad de Arregantes, Del Guadalupilla, Comunidad de Bienes, Representante Carlos Enrique Bernús Viruete, Con las siguientes características. Tipo de actuación, Estación fotovoltaica, Datoconsumo, Objeto de autorización especial, En suelo inurbanizable genérico, Localización, Polígono 8, Parcelano 24, De Calanda, Tipo rústico, Titularía de la actividad, Comunidad de Arregantes del Guadalupilla, Comunidad de Bienes, Y de acuerdo a las siguientes determinaciones, Estimando que la mejor ubicación para el mismo, Es en suelo inurbanizable, Genérico atendido a su interés público, Y a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos. Según notificar a interesado, La presente resolución, Con indicación de recursos pertinentes. Muchas gracias, señora secretaria. Y para la explicación de estos tres puntos, Tiene la palabra el concejal delegado de Agricultura y Medio Ambiente, El señor Miguel Fraga. Hola, buenas tardes. Esto es una solicitud que ha llegado desde la comunidad de Arregantes del Guadalupilla, Ya que esta comunidad, El principal gasto que tiene es el gasto eléctrico, Debido a que tiene varios rebombeos. Siendo una comunidad de Arregantes, Que afecta a la mayor parte de los agricultores de este municipio, Para nosotros ha sido importante el agilizarlo lo antes posible. Por ese motivo ha venido a este pleno extraordinario, Ya que a continuación vendrán las elecciones, Y posiblemente se retrasarán el tiempo. Y para poder agilizar lo máximo posible, Los trámites se ha decidido traerlo aquí. Lo que va a hacer la comunidad es, Tiene diferentes rebombeos, Tiene una elevación desde el pantano, Y diferentes rebombeos en las balsas. Lo que pretende es poner placas fotovoltaicas, Para intentar reducir la factura económica, Que tiene esta comunidad, Que como he dicho, Es el principal gasto que tiene. Por nuestra parte, Creemos que es lo más adecuado, Favorecerles en la tramitación de la documentación. Pues muchas gracias, Señora Fraga, A continuación tiene la palabra, A portavoz del Grupo Socialista, La señora Sánchez. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los que estamos aquí, Los que nos contemplan, Y los que luego nos verán por la comarca. Como ya se nos explicó en la comisión, Y ha comentado el concejal Fraga, Esto se hace para agilizar los trámites, Porque como luego vendrán las elecciones, El próximo pleno sería muy tarde Empezar todos estos papeleos, Y cuanto antes se puedan empezar Y se les favorezca, Creemos que es lo más adecuado, Ya que, como hemos dicho otras veces, Si el autoconsumo disminuye la factura eléctrica, Y además favorece el planeta, Nosotros siempre estaremos a favor. Gracias. Pues gracias, señora Sánchez. Pues bien, como ya se ha dicho, Este en el que decía inicialmente, Que puede ser el último pleno de esta legislatura, Y por eso lo hemos llevado hasta hoy último día, En el que tenemos que sortear los miembros De quienes van a formar las mesas En las próximas elecciones municipales y autonómicas Del próximo 28 de mayo. Por eso, como digo, Este pleno, que en principio, O el objetivo final, Es el sorteo de estas personas Que van a estar en las mesas, Nosotros, pues bueno, Hemos intentado demorarlo al máximo Para dar cabida a estos puntos, Para, como bien se ha dicho ya, Lo ha dicho el concejal delegado, Pues favorecer y ayudar en la medida de lo posible Para que esa implantación de energía fotovoltaica Pues favorezca y mejore los costes Y con ello, pues la mejor comercialización del melocotón. Que duda cabe que Calanda es el motor, Los agricultores de Calanda son el motor De la economía de nuestro municipio Y por tanto, pues creo que no hubiera sido lógico Que no hubiéramos traído a este pleno En estas fechas, que lo hubiéramos demorado Porque como ya se ha empezado la campaña de riego Y por lo tanto, ellos ya están consumiendo Y ya están gastando Pues lo que hacemos, como digo, Pues es ayudar en cierta medida Como lo hemos venido haciendo durante toda la legislatura Pues en este caso, Para que los agricultores de nuestro municipio Los comuneros de esa comunidad de regantes del Guadalopillo Se puedan favorecer Así que, por mi parte, pues felicitar Pues esta iniciativa A esta comunidad de regantes del Guadalopillo Que se une también, pues a la iniciativa Que puso ya en marcha este ayuntamiento Y del cual, pues estamos muy contentos Pues porque ha habido muchas familias Que ya se han adherido a esa ayuda del IBI Del 50% durante los tres años Por lo tanto, generamos energía Protegemos el medio ambiente Y encima, pues ayudamos a nuestros agricultores Así que, por nuestra parte Agradecerles, como he dicho anteriormente Y intentaremos, pues seguir ayudando en el futuro Como no puede ser de otra manera Pasaríamos a la votación Votaríamos primero el punto número 2 Que dice aprobar la autorización especial Para la estación fotovoltaica de autoconsumo Para la comunidad de regantes del Guadalopillo El polígono 9, parcela 569 y 571 Y polígono 11, parcela 1008 de Calanda Expediente 394-2023 Votos en contra Voto, abstenciones Votos a favor Pues por unanimidad De los asistentes se aprueba El segundo punto del orden del día El punto número 3 dice Aprobar la autorización especial Para la estación fotovoltaica de autoconsumo Para la comunidad de regantes del Guadalopillo En el polígono 16, parcela 784 de Calanda Expediente 384-2023 Votos en contra Abstenciones Votos a favor Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba Informar favorablemente la licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de cebadero de porcino de 1.999 plazas que se desarrolla en el polígono 2 de la parcela 76, formulada por don Pedro Celma Esquín. Expediente 172-2023 Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria Visto el expediente que se instruye a estancia de don José Ángel Pérez Félez en nombre de presentación de Pedro Celma Esquín solicitando licencia para ejercer la actividad de cebadero porcino de 1.999 plazas con emplazamiento en polígono 2, parcela 76 de Calanda Visto durante el periodo de información pública se ha presentado la siguiente alegación Con fecha 13 de marzo de 2023 y registro de entrada en este ayuntamiento con el número 773 Don Francisco Javier Saura Serret, mayor de edad con el NIF que aparece en el expediente y lindero de esta actividad Exponía su oposición ya que podía generar molestias, devaluar su finca y contaminar Dicha alegación fue resuelta por el técnico municipal donde informaba que la actividad obrante cumple con las prescripciones previstas en el planamiento urbanístico y las ordenanzas municipales Respecto a las molestias y contaminación, deberá ser el INAGA quien evalúe y determine las medidas correctoras Finalmente, en cuanto a la devaluación de su finca, no es competencia de este ayuntamiento Visto el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en Alcañiz A propuesta a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de fecha 28 de abril de 2023, el Pleno adopta el siguiente acuerdo Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de cebadero por signo de 1999 plazas que se desarrollará en el polígono 2, parcela 76, con la referencia catastral que aparece en el expediente Formulada por don Pedro Zelma Escuín, según proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico agrícola don José Ángel Pérez Félez dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11.2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón Segundo de las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras las que figuran en el proyecto Pues muchas gracias señora secretaria y para su intervención tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Sánchez Como ya hablamos en el pleno anterior nos congratulamos de que la gente joven quiera seguir apostando por su pueblo implantando granjas, terrenos agrícolas, la actividad laboral que ellos decidan y una vez presentada el periodo de alegaciones, subsanadas las molestias o las alegaciones que se han presentado no tenemos ningún inconveniente en que esto siga adelante Gracias Gracias señora Sánchez Este es un proyecto más que se va a implantar en Calanda que ya en el anterior pleno se dio cuenta de ello Como bien se ha dicho aquí, una persona de la localidad hizo unas alegaciones en las cuales fueron resueltas por el técnico municipal y en este caso por el INAGA del gobierno de Aragón en el cual se formulaba, aunque no había ninguna consideración, ningún defecto de forma de ese proyecto y por tanto lo que hacemos automáticamente es dar la licencia para poner en marcha ese proyecto esa granja, ese cebadero porcino de 1999 plazas que va a generar actividad económica, que va a generar empleo y del cual yo como equipo de gobierno y como alcalde me siento muy satisfecho de que un proyecto más se instale en nuestro municipio y con ello pues ayude a mejorar la economía de nuestra población Así que por nuestra parte pasaríamos a votar a la votación ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el quinto punto del orden del día El sexto dice aprobar la licitación del contrato mixto de servicios energéticos de energía fotovoltaica en régimen de autoconsumo con excedente en la cubierta del centro residencial Calanda expediente 381 barra 2023 Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria Atendiendo al potencial de ahorro energético detectado por los servicios técnicos del organismo autónomo y sitio municipal de servicios sociales dependiente a su vez del ayuntamiento de Calanda respecto a la instalación consumidoras de energía eléctrica del centro residencial se establece la necesidad de ejecutar una actuación global e integrada que permita dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y sociales de eficiencia energética sin que ello suponga incurrir en costes por parte del instituto todo ello mediante la instalación y explotación de generación fotovoltaica incluyendo la ejecución de las instalaciones necesarias a la vista del expediente de contención tramitado memoria justificativa del 10 de abril 2023 providencia de alcaldía del 10 de abril 2023 informe de secretaría del 10 de abril 2023 resolución de alcaldía de inicio del procedimiento del 12 de abril 2023 pliego de cláusulas administrativas del 12 de abril 2023 pliego de prescripciones técnicas del 14 de febrero del 2023 informe de propuesta de secretaría del 17 de abril 2023 informe de fiscalización previa del 14 de abril 2023 acuerdo de la junta de gobierno del organismo autónomo y sitio municipal de servicios sociales de 21 de abril de 2023 dictamen de la comisión informativa de hacienda y ahorro energético de 25 de abril 2023 a la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar tipo de contrato mixto servicios suministros subtipo del contrato servicios energéticos objeto del contrato contrato mixto de servicios energéticos de energía fotovoltaica en régimen de autoconsumo con excedentes en la cubierta del centro residencial de Calandá consistente en la instalación y explotación de generación fotovoltaica incluyendo la ejecución de las instalaciones necesarias procedimiento de contratación negociado sin publicidad según el Real Decreto Ley 14 para 2022 tipo de tramitación urgente el CPV es el 5 el que aparece en el expediente valor estimado del contrato 182.345,70 euros presupuesto base de dictación IVA excluido 182.345,70 euros IVA 38.392 euros presupuesto base de dictación IVA incluido 220.661,30 euros fecha de inicio del contrato sería el 15 de junio del 2023 fecha fin del contrato las duraciones de 15 años sería el 14 de junio del 2038 el objeto del contrato no resulta susceptible de su división en lotes la motivación de esta indivisibilidad al amparo del artículo 99.3b de la Ley de Contrato del Sector Público 9-2017 residirá en la propia naturaleza y el objeto del contrato así como el hecho de tratarse de una actuación global e integrada que permite dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas sociales de eficiencia energética integrado por un conjunto de prestaciones totalmente complementarias y vinculadas entre sí comunidad funcional y que no pueden ser separadas sin que sufran menos cabo detrimento en la construcción del fin perseguido a la vista de las siguientes circunstancias que justifican la actualización del procedimiento en aplicación del Real Decreto Ley 14 para 2022 donde se incluyen las medidas de eficiencia energética para reducir el consumo de energía en edificios administrativos recintos públicos y comercios y que de forma excepcional puede aplicar las administraciones públicas de forma transitoria en concreto el artículo 30 citado de decreto ley se impone una medida excepcional hasta el 30 de junio del 2023 por la que los contratos de obras o ministros de servicios que hayan de realizar las administraciones públicas para la mejora energética de sus edificios e instalaciones ya resultará de aplicación el procedimiento negociado sin publicidad por causa de impereza e urgencia que queda justificada en el expediente examinada la documentación que se acompaña y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9 para 2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo del Consejo 2014 para 2023 de la Unión Europea y 2014-24 de la Unión Europea de 26 de febrero de 2014 el pleno propuesta a la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético de fecha 25 de abril de 2023 y previo acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Servicios Sociales o fecha 21 de abril de 2023 adopta el siguiente acuerdo primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad para contrato mixto de servicios energéticos de energía fotovoltaica en régimen de acto consumo con excedente en la cubierta del centro residencial de Calanda convocando solicitación segundo, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares de prescripciones técnicas que reginar el contrato tercero, aprobar el gasto correspondiente de carácter anual durante los 15 años de vigencia del contrato por un importe de 12.156,38 euros más 2.552,84 euros de IVA lo que hace en un total anual de 14.309,22 euros de la partida 221,03 del presupuesto del Organismo Autónomo y Instituto Municipal de Servicios Sociales corresponde al ejercicio presupuesto del 2023 la cantidad de 7.967,50 euros IVA incluido cuarto, dar cuenta de la presentada resolución de la intervención de tesorería los efectos de practicar las notaciones contables que procedan quinto, invitar a las siguientes empresas a participar en el procedimiento y que presenten sus ofertas el otro teníamos Raval Sociedad Limitada Unipersonal Genertec Generación de Energía Técnica Sociedad Limitada e Instalaciones MAFED séptimo, con los datos que aparecen en el expediente publicar en el perfil del contratante toda la documentación integrada del expediente de contratación en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas séptimo, designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil del contratante presidente, don José Alberto Herrero Bono que actuará como presidente de la mesa don María Yolanda Valles Cases, vocal secretaria de Interventura de la Corporación doña Julia Sánchez, vocal doña Andrea La Cueva Laborda ingeniería técnica industrial mecánica colegiada como asesor externo y doña Vanessa Manzana y Sánchez que actuará como secretaria de la mesa octavo, delegar en la alcaldía la adjudicación del procedimiento de contratación y en su caso la formalización del correspondiente contrato pues gracias señora secretaria y tiene la palabra la portavoz del grupo socialista la señora Sánchez gracias Alberto todos sabemos que el presupuesto de la residencia es escaso su consumo energético es elevado como se ha elevado en todos los lugares casas, administraciones, empresas todo lo que pueda hacerse por que este elevado gasto disminuya será bienvenido evidentemente hemos pasado unas épocas en las que la luz ha estado altísima y en principio yo tenía entendido que esto de las placas se iba a hacer antes según palabras tuyas que me dijiste hace un tiempo por el motivo X se va a hacer ahora creemos que se podía haber hecho antes no se ha hecho bueno pues en la fecha que se hace bienvenido sea siempre que repercuta y esperamos que así sea y muy positivamente en el presupuesto de la residencia ya que su gasto energético se va a ver disminuido ampliamente gracias pues gracias señora Sánchez pues bien este es otro proyecto que planteó este equipo de gobierno y en el que pues antes de acabar la legislatura pues vamos a dar cumplimiento pues a otra de las promesas que anunciamos en nuestro programa electoral allá por el año 2019 que era pues mejorar en lo posible en este caso la eficiencia energética con ello mejorarlo hacer un ahorro energético y con ello pues una mejor gestión a lo que es la residencia a lo que es la residencia en cuestión que es para lo que ellos nosotros nos comprometimos la señora Sánchez habla de que pues bueno se ha demorado en el tiempo pues bueno pues hay que decir pues inicialmente es un proyecto que venía que se venía a implantar en lo que es el pabellón multiusos en la cubierta del pabellón multiusos que nosotros se pidió una subvención al IDAE al Instituto de Diversificación y Ahorro Energético por valor de 225.000 euros que es lo que vale el proyecto no hay que olvidar que se nos concedió esa subvención únicamente hace el pasado mes de octubre hace 6-7 meses por lo tanto antes de ello no podíamos haber realizado nada al respecto después de hablar con los técnicos valoramos la posibilidad de no llevarlo a lo que es el pabellón multiuso sino de hacerlo en las cubiertas de la propia residencia de lo que es la lavandería pues porque allí todavía mejorábamos más la eficiencia y la aportación de las placas fotovoltaicas en cuanto al número de kilovatios podíamos generar y por lo tanto de ese proyecto que lo tuvimos en el mes de febrero pues con las gestión administrativa pertinente a quien por cierto tengo que agradecer a la señora secretaria la premura en el desarrollo de las mismas y en el cual pues también nos hemos podido acoger a ese decreto que presentó el gobierno de España para como bien se ha dicho aquí pues para hacer un procedimiento negociado sin publicidad que de otro modo y por el importe del mismo y por esos 15 años hasta el 2038 que se desarrollaría este proyecto pues sería imposible tal es así que no hubiéramos podido acabar la legislatura sin poderlo llevar a cabo por lo tanto no es que haya habido una demora por parte de este equipo de gobierno sino que los procedimientos administrativos son los que son las concesiones de la subvención son las que son por cierto se nos ha concedido la subvención pero todavía no tenemos el importe y como digo pues bueno este es otro proyecto esta promesa también cumplida que hoy pues vemos que es una realidad que a continuación vamos a poner en marcha y para que nos hagamos idea de lo que es la valoración de ese proyecto pues que son 200.000 euros más o menos lo que implica ese proyecto por hacer un resumen solo del coste energético de la residencia por ejemplo en el año 2022 pues nos supuso casi 50.000 euros 49.800 euros que consumió energía el centro residencial y con este proyecto pues valoramos que no menos de 20.000 euros mensuales vamos a ahorrar en energía anuales perdón 20.000 euros anuales vamos a ahorrar cada año este proyecto como he dicho se plantea para 15 años hasta el 2038 y por lo tanto pues bueno 20.000 euros que vamos a poder destinarlos pues por ejemplo en ese convenio de los en ese nuevo convenio que se hemos entablado con los con los trabajadores pues una mejora salarial vamos a poder mejorar las condiciones también de los residentes muy importante y también pues bueno para hacer las reformas y las mejoras necesarias dentro de lo que es la instalación por lo tanto yo estoy muy contento estoy muy satisfecho de que se haya podido llegar a tal fin que se haya concedido que se haya adjudicado a esta empresa que también ya trabaja en otros ámbitos de la población así que como digo pues es ultra realidad de promesas que al fin y al cabo cuando nos presentamos todas las elecciones pues nos presentamos con unas ideas pues lo bonito de todo esto es que al final se plasmen y se hagan y se hagan una realidad como es esta de la instalación de energía fotovoltaica para autoconsumo en nuestro centro residencial Calanda así que pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día el séptimo punto dice dar cuenta del informe resumen al que se refiere el artículo 37 del real decreto 424 barra 2017 de 28 de abril que regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local para su explicación tiene la palabra la señora secretaria muchas gracias señor presidente procederemos a la lectura del informe de control interno que realiza intervención con respecto a la liquidación del año 2022 y que establece que se leerá en el primer pleno que se desarrolle se ordinará el extraordinario una vez realizado por parte de intervención doña Yolanda Valles Cases secretaria interventora del ayuntamiento de Calanda conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del real decreto 424 barra 2017 por el que se aprueba el reglamento del régimen jurídico del control interno del sector público local emite el siguiente informe de resultado de las funciones de control interno introducción normativa reguladora real decreto 424 barra 2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local resolución del 2 de abril de 2020 de la intervención general de la administración del estado por la que se establecen instrucciones a las que habrá de ajustarse el contenido de estructura y formato del informe resumen así como la solicitud de informe previo a la resolución de discrepancias y la remisión de la información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público el presente informe se emite en un informe establecido del artículo 37 del real decreto 424 de 2017 de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local la entidad está formada por el ayuntamiento de Calanda y por el sitio municipal de servicios sociales para este ejercicio el presupuesto 5.460.313,48 euros en ingresos y en gastos y en cuanto al sitio municipal de servicios sociales a 1.074.869,90 euros en ingresos y gastos con una población inferior a 5.000 habitantes les aplicable el modelo de instrucción normal y aplicando el control interno en su modelo ya de general el tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización es de plena en gastos y plena en ingresos el resumen de liquidación consolidada de 2022 sería el siguiente estabilidad presupuestaria menos 459.716,33 euros regla de gasto 5.038.422,61 euros nivel de deuda 20,73 euros pago medio a proveedores del ayuntamiento de Calanda 43,96 días morosidad del ayuntamiento de Calanda 67,52 euros remanente tesorería para gastos generales 565.033,45 euros alcance del informe resumen la actuación es llevada a cabo por la intervención en materia de control interno comprende la comprobación de los siguientes puntos y que son objeto de expediente objeto de fiscalización previa primero concesión de subvenciones con forma nativa estatal y autonómica segunda adjudicación de contratos con forma nativa estatal y autonómica de cuantía superior a 3.005 euros tercero acuerdo sobre modificación de contratos con forma normativa estatal y los plegos de contratación cuarto convocatoria de bolsa de empleo para atender necesidades temporales del personal quinto retribuciones a los cargos electos con forma nativa estatal sexto modificación de las ordenanzas fiscales séptimo reconocimiento de bonificaciones fiscales según ordenanzas municipales octavo acuerdo sobre enajenación de bienes patrimoniales noveno acuerdo sobre conocimiento extrajudicial de créditos décimo acuerdo sobre aprobación del presupuesto general y modificaciones de crédito y once acuerdo sobre aprobación de la liquidación del ejercicio de la cuenta general primero función interventora en materia de gastos se ha emitido un informe desfavorable con discrepancias en materia de gastos de personal segundo función interventora en materia de ingresos no existen observaciones en cuanto al ejercicio en la función interventora en materia de ingresos tercero control financiero reiniciando los informes en la oficina virtual de las entidades locales se ha procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la oficina virtual de las entidades locales derivado en la norma legal presupuesto de 2022 ejecución trimestral de 2022 liquidaciones de 2022 periodo de medio de pago plan presupuesto de medio plazo y líneas generales del presupuesto actuaciones derivadas de una situación de riesgo en esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y por tanto no se ha emitido ningún informe sobre este aspecto cuarto registro contable de facturas la entidad dispone de integración del registro contable de facturas con su programa de contabilidad mediante gestión esta entidad no ha sido sometida a control sobre registro de facturas por falta de medios quinto plan anual de control financiero esta entidad local no cuenta con un plan anual de control financiero no habiendo sido posible programar las actuaciones que se llevan a cabo para este control por falta de medios auditoría de cuentas esta entidad no cuenta con sociedad mercantil y por tanto no es oportuno realizar una auditoría de cuentas conclusiones y recomendaciones esta entidad no ha efectuado recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y control financiero salvo en la referencia a la falta de medios para poder desempeñar estas actuaciones correctamente y conforme a la ley medios necesarios esta entidad local cuenta con los medios necesarios suficientes para llevar a cabo la totalidad de los requerimientos establecidos en el decreto que regula el control interno deficiencias que requieren la adopción de medidas correctoras a través del plan de acción esta entidad no ha detectado deficiencias que requieren la adopción de medidas correctoras a través de un plan de acción valoración del plan de acción esta entidad no dispone de plan de acción pues muchas gracias señora secretaria pues bien como este es simplemente dar cuenta del informe resumen por lo tanto no cabe debate no cabe votación así que antes de pasar al octavo punto que es el sorteo de miembros y como van a aparecer nombres y por la ley de protección de datos pues no no vamos a darlos a conocer de forma pública pues paso a despedir ya lo que es este pleno que casi con toda seguridad pues va a ser el último pleno de la corporación de esta corporación de la legislatura de 2019 al 2023 yo en primer lugar lo que quiero decir es que ha sido ha sido un honor ser alcalde durante estos cuatro años estoy muy contento estoy muy satisfecho de cómo han transcurrido las cosas quiero dar las gracias a todos los miembros de la corporación a Vicky a Vicky Sánchez Esther González Alfonso Palos Manuel Herrero Diego Moreno Oscar Luengo Isabel Lamiel Gloria Simón Miguel Fraga Isabel Zabal a nuestra secretaria que nos ha acompañado algunos de ellos bueno algunos de ellos pues con toda seguridad vamos a vamos a continuar en lo que es la corporación municipal otros como es el caso de Manuel Herrero pues ya ya seguro que no va a continuar así que pues darte las gracias Manuel por todo este tiempo a pesar de como digo pues de las diferencias que se haya podido haber pues se han tratado con el respeto que tiene que ser en este ayuntamiento creo que también los vecinos de Calanda estarán satisfechos de lo que ha sido el proceder de esta corporación como digo entre los años 2019 y 2023 y eso yo creo que es lo más importante que los calandinos se merecen pues que hayamos sido creo con toda sinceridad y sin error a equivocarme pues un ejemplo de buen comportamiento en lo que es el pleno municipal que es donde pues la gente pues muchas veces pues se para a verlo a escucharlo a ver lo que se dice y como se dice así que como digo ha sido un honor estoy muy contento de haber sido alcalde durante estos cuatro años y pues bueno ahora vendrán las próximas elecciones del 28 de mayo los calandinos volverán a decidir y pues bueno deseará suerte a todos los miembros que se presenten a las próximas elecciones y pues bueno esperamos y deseamos pues que la próxima legislatura se desarrolle también en la misma normalidad que lo ha hecho esto que eso será pues el mejor y el mayor orgullo para todos quienes conformen esta corporación municipal así que muchas gracias agradecer a quienes nos acompañan en el día de hoy agradecer también a los medios de comunicación de la comarca y pues ya pues nos reemplazamos para el próximo pleno que si no pasa nada pues será ya a partir de las elecciones del 28 de mayo muchas gracias y muy buenas noches a partir de las elecciones de la comarca